Muy buenas, bienvenidos a Tareas del Game Pass. Vamos a hacer un repaso a las tareas que se han incorporado esta semana. Tenemos como cada semana, como tareas diarias, jugar con Game Pass, que es básicamente ejecutar uno de los títulos de los juegos que hay en Game Pass, e iniciar la aplicación de móvil, que es básicamente ejecutar, lanzar la aplicación desde nuestro dispositivo móvil. Tareas semanales. Tarea de Ferming Simulation, obtén una distancia de conducción. Bien, para sacar la tarea podemos hacerlo de dos maneras. Jugando tranquilamente, creando una nueva partida, y jugando y acumulando esta distancia, conduciendo diferentes vehículos, o podemos hacerlo, como os voy a explicar a continuación, nos vamos al primer tutorial, esquipeamos los diferentes indicaciones que nos dan, nos acercamos al tractor, apretamos el botón X para entrar dentro del tractor, y entonces con los gatillos aceleraremos y con el analógico controlaremos. Aceleramos y empezamos a dar vueltas por la granja. Yo más o menos he dado tres vueltas, y cuando me iba a salir a la carretera, digo, voy a seguir por la carretera tirando para adelante, me ha saltado entonces la tarea, justo cuando me acercaba a la carretera. He dado un par de vueltas por todo el terreno, o sea, supongo que habría acumulado una distancia de un kilómetro, o algo así, que es lo que seguramente solicita la tarea. Y de esta manera tampoco me ha saltado ningún logro, así que por si teníais dudas, pues básicamente podéis sacar la tarea. Jugando normalmente, o yendo al primer tutorial y dando un par de vueltas con el tractor. Farming Simulator 19 ocupa 14,4 GB. Tarea Spiritfarer. Básicamente esta tarea es la de ejecutar el juego. A la que ejecutamos el juego, nos salta la tarea como completada. Spiritfarer ocupa 7,2 GB. Y como la tarea es de ejecutar el juego, no nos saltará ningún logro. También podemos ejecutarlo vía xCloud para no tener que instalarlo. Consigue un logro Game Pass. Básicamente es obtener uno de los logros en cualquiera de los juegos de Game Pass. Como siempre os dejaré en la descripción listas de reproducción con títulos de Game Pass y logros fáciles de obtener. Completa 4 tareas diarias. Básicamente es acumular 4 tareas diarias, ya sea una durante 4 días, a la que tengamos 4 tareas acumuladas, esa tarea, esa tarea. Y por último, gana tu manera. Desbloquea 3 logros o juega a 3 juegos diferentes de Game Pass. Como siempre digo, lo más rápido es ejecutar 3 juegos. A la que ejecutamos el tercer título, tenemos la tarea completada. Y en principio esto es todo. Solo hacer una mención que la semana pasada hubo bastantes problemas con el tema de las diarias, pero al parecer ya está solucionado. Y bueno, muchas gracias a todo el mundo que preguntó y a la gente que aportó cosillas, que se agradece la verdad. Y ya está. Por aquí lo voy a ir dejando. Como siempre, cualquier duda en los comentarios. Saludos y hasta la próxima.